es una pequeña investigación que hicimos en santo domingo de guzmán sobre la mitología que todavía se conserva en nahuatlantes de esa región. Fue en el 2018 que comenzamos este proyecto que aborda un mito muy importante porque es sobre prácticamente el génesis de la cultura náhuatl. Se llama Dana Waxing, el mito, habla sobre una mujer que pues en las noches tiene, se escapa a reunirse con otras mujeres y es ahí donde comienza el conflicto con su pareja porque él no sabe a qué ella sale y qué otra vida aparte de su vida cotidiana lleva. El colectivo Zunehega fue un factor muy importante dentro de nuestro grupo porque ellos muy amablemente dijeron pues las apoyamos y vamos a hablar con los abuelos y pues fueron con nosotras, visitamos varios abuelitos y todos tenían una versión diferente de la historia porque incluso recopilamos cuatro historias y todas hablan de lo mismo pero en palabras totalmente diferentes, incluso unas, bueno, unas cortas, otras personas muy largas y todo era en náhuatl. En ese momento no teníamos mucho conocimiento sobre el idioma así que ellos también nos ayudaron con la traducción. Gracias por ver el video. En el teatro Yulcuicat nos estuvimos presentando ahí, tuvimos una temporada y llevaban a la gente de las comunidades, entonces siempre hacemos teatro foro y luego de presentarnos hablamos con la gente y queremos escuchar también sus impresiones que se han llevado y hubo una de ellas que se levantó y nos dijo que era tal cual su historia, la que habíamos presentado, la del personaje principal de las niñas, era Yita y ella decía que era ella reflejada en esa niña, entonces para nosotras es de mucha importancia por eso el hacer esta obra y también que toca los corazones pues y nosotras apreciamos mucho también ese tipo de cosas. ¡Gracias!